¿Qué tranza, raza? Nosotros somos carroña, venimos de Ensenada. Vamos a darle este pequeño ensayo en vivo. Espero les guste y rock and roll amarillistas. ¡No voy a caer en tu juego amarillista! ¡No vamos a hacer otro puño de la lista! ¡Nunca seré alguien que se ha manipulado! ¡Nunca seré alguien que se ha descerebrado! ¡Nunca seré alguien que se ha descartado! 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 ¡Tú amarillista de mierda! ¡Eso eres tú! ¡Eso eres tú! Esto que sigue se llama, cierra la boca. ¡Nunca seré alguien que se ha descartado! ¡Nunca seré alguien que se ha descartado! ¡No queremos tus historias! ¡No quiero ir otra vez por mentiras! ¡No queremos tus mentiras! ¡Cállate, políticos sinados! ¡Cállate, predicador rayado! ¡Cállate, grado es mentira! ¡No, de paso, no le vamos a contar! ¡No! ¡Cállate, grado es mentira! ¡Cierra la boca! ¡No! 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 ¡Nunca será la Ohliera! ¡Vamos con puerco al acecho! ¿Listo? Quiero caminarlo... ¡Quiero asusticiarlo! ¡Quiero sus tomas! Tu quisquera... Pero jamicuera... ¡Fuerco al asesio! ¡Pues fuera asesio! ¡Un razo concederecho! ¡Las utilidades! ¡Tu cultura... En cuanto a mi ahorro Por eso me borras Fuerco al asecho Por aquí todo el pueblo Una mordida Para comida Dame el piquete Nadie lo tira Por un torno Te conformo Fuerco al asecho A muchos de sus puestos Fuerco al asecho Es que no son cerdos Fuerco al asecho Corrupto o asesor En cuanto a mi ahorro En cuanto a mi ahorro En cuanto a mi ahorro Cada vez que pueda Abuseteo Fuerco al asecho A que te den impueste Amanice el judicia Sobre injusticia Como el cargo de chiquero Valoran la injusticia Fuerco al asecho Cucionario traidor Me quieres en la ría Maldito policía Salón al asesor Estacionador Fuerco al asecho Comisión criminal Morrón ¡Maldito! 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 Sistema de Sangre Sistema de Sangre Sistema de Sangre Destrucción Ambición De poder Entruye la cultura Toda vez su gente Solo que nadie se le ha igual Entruye la cultura Toda vez su gente No lo dejan fuerte ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte de guerra! ¡Fuerte de guerra! ¡Os obras humanas! Que recuerdan los muros pastados Iguales en su verte ¡Festamientos, miseria, y dolor! ¡Fuerca Vargas de fuertes! ¡Fuerte! ¡Lo que si ha dejado este último ¡Tu realidad no nos ha ¡Colid nadaaaaa veramente! ¡Gracias! ¡Muerte de guerra! ¡Guerra de fuertes! ¡Tu mente la guerra! ¡La guerra es tu mente! ¡Muerte de guerra! ¡Guerra de fuertes! ¡Tu mente la guerra! ¡No me resuelves! ¡Es un momento! ¡De llenarte de gloria! ¡Taguen tus manos! ¡Representan tu amada victoria! ¡Muerte de guerra! ¡Muerte de guerra! ¡Muerte de guerra! ¡Muerte de guerra! ¡Guerra de fuertes! ¡Tu mente la guerra! ¡La guerra es tu mente! ¡Muerte de guerra! ¡Guerra de fuertes! ¡Tu mente la guerra! ¡La guerra es tu mente! ¡Muerte de guerra! ¡Muerte de guerra! ¡¡Se guerra! ¡Muertos sin cadáveres! Cerro. Listo. No hay prensos que reclamar, ni pastillas para velar, no hay crímenes que denunciar, ni explicaciones para dar. En cultivos del silencio, se multiplica el cementerio, al exilio o a la poca, sin oportunidades que el uno escota. No hay prensos vacíos, ilusos mentales, sin protesto, ni tendencia, ni gozela. Cuerpos que se pudren en los manches, tirados en los diarios, ganados de basura. Muertos sin cadáveres, que se puedan ocultar. Muertos sin cadáveres, que se puedan reclamar. A los nombres de los lag a la tierra. Aterrados, deserrados, deserrados y deserrados, precios de cadáveres al día. Listado de difuntos, colores nausiagudos. Se repasa la muerte, y los muertos no se quejan. Todo muerto, muere varias veces, fue porque se pudren. En los montes, tirados en los llanos, ganados de basura. Muertos sin cadáveres, que se puedan ocultar. Muertos sin cadáveres, que se puedan reclamar. Ellos son culpables, cuando los muertos se equivocan. Delito, gratuito y perfecto. Muertos sin cadáveres, que se pude su supo. Muertos sin cadáveres, que se pueden esconder. Muertos sin cadáveres, que se puedan reclamar. miliares y tumbas vacías, millones de desaparecidos y temas prohibidos, manos y cadáveres que se puedan ocultar, manos y cadáveres que se puedan reclamar. ¡Horre! Mi querido Javier, vamos a hacer la presentación de nuestros amigos, mi querido Javier, papá y aquí a los muchachitos que están aquí enfrente, ¿sí se ve bien o no? ¿Sí? ¿Se oye bien? ¿Se oye muy bien? ¿Sí escuchamos bien? ¿Ustedes oyen bien? Todos oímos bien. Perfecto, todos somos punks. Como dirían los carnales de Vómito Nuclear, una gran banda que tenemos aquí en el corazón siempre. Bienvenidos a todos ustedes y a todos amigos y amigas que están presentes virtualmente en esa transmisión de jueves del día de hoy. El día de hoy creo que es 16, ¿no? ¿Sí? 17. 17 de octubre, así es. Todavía del 2024, muy contentos de estar aquí totalmente en vivo y en directo. Desde Ruido Estudio para ustedes y por ustedes, recuerden que estamos transmitiendo en cuatro páginas de manera simultánea. Es en la página de Rockmex. Nuevamente, saludamos siempre a todos los colaboradores de Rockmex, que esta familia ya es cada vez más y más, más, más grande. Por supuesto, a la directora y creadora de la página, Nina Harkin, le mandamos un saludo. Pues sí, porque muchos adjudican de ser los dueños de la página de Rockmex y no es cierto, son colaboradores. Pero la mera, mera, nuestra amiga Nina Harkin, que al final de cuentas todos hacemos una gran labor de difusión dentro de este proyecto, dentro de esta página. Pero bueno, siempre y cuando respetando ciertos parámetros. Por supuesto, también saludamos a la banda que sigue a la página de Ruido Estudio, porque estamos también en la página de Ruido Estudio, que es un estudio de grabación que aclaramos, no es mío, es de Ruido Estudio. Y este lugar está abierto siempre para todos los proyectos que quieran venir aquí a grabar. Siempre nuestro amigo Javier, con esa buena energía, asesorando a todos los músicos y no músicos, por supuesto que sí. Y por supuesto, las páginas de Bamba Records, saludamos a todos y a todas, por supuesto que sí. Contentos de que nuestros amigos desde Baja California Norte nos visitan aquí, nuestros amigos Carroña. Así es, carnales, bienvenidos, bienvenidos a este lugar por primera vez, de estos dares, su música ya nos ha llegado. Pero bueno, ahorita nos van a platicar de ello, así que por favor, preséntese cada uno de ustedes, con todos los amigos que están ahí conectados. Voy a pasar para acá, si quieres mi kido, la máscara, yo nada más me quedé en el santo, el Blue Demon, el Mil Máscaras, el Sandokan, Chaos Rambo y el Black Magic, bueno, de los ochentas. Esta máscara es de Pierrot, ese que daba a los Pierrotas, sí, así, todos así, perfecto. Eso, bueno, ahora sí, por favor, preséntese, carnales. Yo soy el vocalista, soy el Beto Podrido, saludos a todos. Soy Alan, me conocen como Petacón, soy el bajista de Carroña. Hola, soy Jena, soy el baterista de Carroña, mucho gusto. ¿Qué onda? Soy Yayo, soy guitarrista de Carroña, todo fine. Perfecto, ellos son Carroña, que vienen a hacer un pequeño tour de manera express de estos lugares y que, bueno, su música, como habías mencionado hace un ratito, ya la conocemos por acá y hemos escuchado mucho de ustedes. Es la primera vez que los vamos a ver en vivo en los conciertos que se van a presenciar. Pero, bueno, antes de todo eso, si nos pueden platicar un poco de esta historia que todas las bandas tienen, las grandes bandas como ustedes, toda esa historia que justamente nos interesa conocer, cómo inicia esta banda, cómo inicia la Carroña. A ver, ¿quién es el valiente? Perfecto. Bueno, pues es una historia muy sencilla, empezamos en el 2005, éramos unos chavalillos patinadores, le pegábamos al skate y queríamos hacer pues ruido, ruido acelerado para apoyar ese ahora deporte extremo del skateboarding. Pues empezamos a querer empezar en la música, cero talento, puro aferre y pues ya llevamos 19 años, ahorita hicimos al principio dos grabaciones independientes ahí en el cuarto de estudio, después hicimos tres grabaciones de estudio y actualmente hace como un mes acabamos de grabar el cuarto disco, también de estudio, que esperamos sacar pronto, pronto y pues subirlo en las redes y ojalá materializarlo también físicamente. Para que se siga moviendo la hermosa música, música es cultura. Bueno, excelente, muy bien, una reseña un poco escueta, pero nos interesa también saber si esta alineación, o sea, todas las bandas son familias pequeñas, todas las bandas tienen una gran historia, mucha historia, muchas anécdotas, trayectos, porque pues estar en una banda de rock, hablando de una manera general, ¿no? Porque el rock es universal, pero ya ves que luego los puristas siempre dicen, no, es que son de hardcore, son punk. Bueno, hablando de una manera general, bueno, hablando de una manera general, estando en una banda siempre hay cambios, siempre hay situaciones difíciles, donde no solamente los integrantes gozan de la miel sobre hojuelas, ¿verdad? O de los grandes conciertos, también a veces toca sufrirle en muchos aspectos. Cuéntenos si esta alineación que ustedes están aquí ahorita presente, son los mismos muchachos, ha habido alguna otra alineación, todo ese tipo de historias, por favor. ¿Quién? A ver, perfecto. Pues como aquí dijo nuestro baterista Liena, él lo empezó a partir del 2005, estaban unos chavos ahí, y pues como todo en la vida son transiciones y las personas son momentáneas, ¿no? Se fueron saliendo, fueron entrando, pocos fuimos los que permanecimos a pesar de muchas adversidades, y pues ahorita somos una alineación relativamente joven. Aquí el guitarrista, el Yayo, es la más reciente adquisición, hace un año, Beto tiene ya dos, si no me equivoco, dos, y yo soy el segundo más longevo con siete años. Liena, pues tiene 19 años, es el que hizo la banda, pero sí, efectivamente, como bien lo mencionas, han estado saliendo y entrando personas que obviamente, pues hemos filosofado y hemos divagado mucho en el tema, por lo menos Liena y yo, y pues gente que a lo mejor no disfruta el rock and roll o no lo mira como lo debe de mirar, que todos tenemos adversidades en nuestra vida cotidiana, a todos nos pasan cosas y pues el rock and roll es para los fuertes, es por ahí, pues entran y salen personas y pues actualmente creo que somos una alineación bastante unida, bastante balanceada, yo lo he platicado incluso con los compañeros, pocas veces se mira la armonía, la hermandad así chingona, y a pesar de que somos una alineación novedosa, creo que estamos cerca o casi a nada de ser una de las mejores alineaciones de la banda y pues a seguirle echando chingazos, nada nos va a deparar, aquí está el vocalista, él viene desde Rosarito a ensayar, casi cada 15 días, casi cada semana, a los guateques, en Senada, a Mexicali, él se mueve, ahí están las ganas, ahí está el talento, porque a mí me gusta mucho como grita mi precioso Beto Podrido, y pues rock and roll, esa vez la vida es efímera en cuanto a sus transiciones interpersonales. Claro que sí, por supuesto, porque el rock and roll es de aferramiento, de aferramiento total, de resistencia también, no a la primera, luego, luego ya, bueno, hay quien sí se espanta, he visto bandas que de repente, por ejemplo, están tocando y pues no los pelan, unos por acá con su mona, otros por allá peleando, otros por allá, no sé, pensando en cosas, y el grupo tocando, ¿no? Entonces, y se desanima y dicen, ya, les tocamos muy culero, o de plano nuestro mensaje no les llega, pero es, pues también, finalmente el rock and roll es de mucha resistencia, ¿no? Y el mensaje, bueno, es para quien lo quiera tomar, definitivamente, ¿no? Pero eso nos pasa a todos los que, pues alguna vez hemos tocado en una banda, o tocamos en una banda, a veces este tipo de situaciones pueden presentarse, y pues los cambios siempre en una banda también son buenos, ¿no? Porque, no porque haya, hay quien lo inicia, sí, y hay que darle su mérito a los músicos originales, pero muchos de ellos dejan de creer en sí mismos y dejan de creer en lo que hacen, y no porque entre un músico nuevo o un integrante nuevo, significa que la banda vaya para atrás, no, al contrario, la banda sigue y evoluciona, y es como un barquito, un tren donde se bajan los que se tienen que bajar, pero se suben otros y le inyectan una sangre nueva, ¿no? Eso es algo bien chido, y que, bueno, seguir creyendo en lo que hacen, entonces, por eso, la verdad, qué bien que sientan ustedes que esta alineación es la poderosa, porque ya cuando hay esa química entre carnales, entre banda, pues las cosas fluyen mejor, ¿no? Porque ya cuando en una banda hay rockstarismos, híjole, ¿no? La verdad, pues imagínense en una banda que hubiera puros Dave Mustaine's, o sea, que todos fueran Dave Mustaine's, imagínense, ¿no? O imagínense que en una banda todos fueran, no sé, Alejandro Lora, ¿no? Entonces, está cabrón, pues que, pues, imagínense, o sea, exactamente, puros egos, ¿no? Y todos hablando de yo, y yo, y yo, y yo, yo hice, yo dije, yo hice, yo hice, yo hice. O sea, al final no va a fluir eso, creo que debe haber cierto equilibrio, cierta hermandad para que puedan fluir las cosas. Pero, pues, bueno, luego por eso las bandas dicen, es que cómo le hago para gustar, ¿no? Pues, digo, no se trata de encontrar el hilo negro, la química simplemente es algo que existe. Pero, bueno, ya que estamos en la parte que mencionaron ustedes de los discos, algo que nos gusta mucho compartir con nuestros amigos melómanos, melómanas, porque también hay amigas melómanas, déjenme decirles que conozco muchas amigas que coleccionan discos, vinilos, cassettes y música, y eso es algo bien chido. La verdad, sí, saludos a todas ellas, que la verdad, mis respetos, tienen hasta más discos que muchos que conozco. Bueno, este material que físicamente incluso se ha distribuido en el Tianguis del Chopo y le quiero agradecer de manera directa a nuestro amigo que justamente nos ha llegado a Javier, no, Víctor Jiménez, Víctor Jiménez, que es un carnal de muchos años y que él nos llevó este material al Tianguis del Chopo. Este disco, pues, me llevó varios, no sé si colaboraron. Bueno, platíquenos de este disco, por favor, cómo fue que surgió, de quién fue la idea, porque estaba muy chingón. Ok, este disco es una grabación en estudio de nuestro segundo álbum que grabamos caseramente en el 2013, entonces lo regrabamos en el 2016. Y, no, perdón, me cuadrapé con las fechas, 2019. Y, bueno, tuvimos un gran apoyo de varias personas que hacen esfuerzos independientes y que nos apoyaron, pues, económicamente y con propaganda y distribución para poder lograrlo, tal cual Víctor Jiménez, Carlos Repulsivo, de Sonora, mi queridísimo camarada Mario Tellez, de Infección Sonora. También nos apoyó de diferentes maneras Baja Noise, de Mexicali, Oscar Mosca. Y, pues, fue un logro porque ya creíamos que esas canciones nunca las hicimos grabar con una calidad que se merecían y, pues, en este proyecto, en esa grabación lo logramos. Batallamos un poco, en ese tiempo hubo cambios de alineación, se nos retrasaba por diferentes cosas, pero a fin de cuentas lo logramos y estamos contentos. Cabe resaltar que nosotros también somos fanáticos del formato físico. Me encanta a mí coleccionar cassettes, CDs, viniles. Los oímos en cada guarapeta, después de cada ensayo. Nos gusta, no, está bien lo digital, pero somos apasionados de lo físico. Y, bueno, quisiera comentar un poquito del género, porque no dijimos nada de carroña del género. Como al principio platiqué, pues, empezó meramente punk, skate punk californiano, porque, pues, son nuestras influencias de ahí, de la frontera norte. Pero poco a poco, pues, escuchamos, digo, otros géneros, incluido metal, trash, dead, grind. Incluso nos gusta mucho el country. Ese disco trae una rola country, bueno, a nuestro modo country, obviamente, ¿no? Con un poquito de acelere. Pero actualmente, pues, en nuestro repertorio de canciones, pues, brincamos sin querer varios géneros. No buscándolo así, sino por influencias y que, sin querer, como la aferración. Así salió, pues, también hace rato que comentábamos de las personas que han participado en carroña, pues, a todos le tenemos mucho aprecio, aunque se hayan ido. No hay renzas, pues, no hay rencillas. Está todo a toda madre. Y comentaste algo muy chingón. No porque alguien tenga más talento, significa que va a ser mejor integrante. Nada que ver, sino las ganas, la armonía y querer cotorrear. Que para nosotros esto es un cotorreo. Cada quien tenemos nuestras profesiones, nuestros trabajos. Y hacemos esto por gusto y neta que nos deleita bien, nos llena de dicha. Estar aquí y tocar lo que nos gusta tocar. Exactamente. Muy bien. Sí, pues, el rock and roll es así. El rock and roll es de aferramiento. Y precisamente en esto que es dentro del hardcore, el punk, pues, realmente en muchas ocasiones no se necesita saber de música como para decir el mensaje, o sea, un mensaje que realmente lo puedes decir de manera muy fuerte, muy distorsionada o a veces sin música, lo puedes declamar y que básicamente es algo que dentro de este movimiento puede existir. Entonces, no necesariamente tiene uno que tener conocimientos musicales de leer la pentatónica, todo ese tipo de cosas, ¿no? Digo, sí hay que saber afinar por lo menos una guitarra, ¿no? Porque luego también hay amigos que, ay, bueno. Pero de todas maneras hay que tener ciertos conocimientos, ¿no? Intentar mejorar. Así es, intentar mejorar también porque, pues, bueno, excelente muchachos. Pues, ¿qué les parece si seguimos escuchando lo que traen ustedes? Porque luego la banda se enoja porque, pues, este programa o transmisión lo que hacemos es que informar todas las bandas que vienen aquí, que nos nutran de esa historia, que justamente las bandas que nos visitan el ruido estudio y que, bueno, también, pues, obviamente musicalmente también nos compartan lo que están haciendo, ¿no? Pero hay quien se enoja, que nada más quiere pura música, pero, pues, da la casualidad que queremos que ustedes se expresen, nos digan qué les molesta, qué quieren, cómo están, qué sienten, qué les da tristeza, qué les da alegría, porque eso es lo que finalmente somos los humanos, ¿no? Bueno, ¿qué les parece si seguimos escuchando rock and roll, hardcore, punk y todo lo que traen esa rabia y sobre todo la lucha libre? ¿Verdad? Perfecto. Vientos. Bienvenidos a ruido estudio, para los que se acaban de conectar, para que los que acaban de tener señal por ahí, pues, aquí estamos, aquí estamos jueves, sesiones en vivo, dos por uno, porque el rato viene la otra banda y, pues, aquí, y ahorita, y ahorita que regresemos, platicamos de las tocadas, para que le vayan pidiendo permiso a su mamá, le vayan pidiendo permiso a la esposa, donde van a tocar. Perfecto. Perfecto. Échale. ¿Qué? No, ahí tengo. Les voy a poner por aquí, nada más que no las vayan a tirar, por favor, no, porque el que tira, trapea, esto no está. ¿Quién pasa esto? No, yo estoy bien, yo estoy bien. Entonces, seguimos con el ruido ojo, golpe fulminante. Sí. Échale, llena. ¿Listo? Buñoveros y fuerzas feroz No paso, danza, te hacen troncos, me pulmínate Disfruta la contienda, round tras round Fortaleza, extrema, destreza, suprema Disciplina de fugir, asunto y actriz Deporte de los tuyos, resaltate entre muchos Desconecta la muerte, ya descansa la suerte Nunca dejes de piscar, hasta lograr bloquear ¿Quién será comprometido? Agudizado lo pedido ¿Qué alimenta del dolor? ¿Qué alimenta del dolor? Sin importar lo que te exprima La igualdad de los emotiva Es un oficio, jamás no es arrepentido Instinto asesino, guerrero agresivo Fortaleza inaudible, misión inquebrantable Gancho al hígado Volado agrario Y a perspectivo Operar destino Combinaciones de diestra Combinaciones de diestra Con destino Con esto De que luchamos ¡Qué divertido! ¡Cos por ti! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Ya listo, ya listo, no veo, hecho de papel y hierro Y estás, y vamos a limpiar, toda la mierda policial No veo la deficiencia, no veo la ineficiencia No veo de la manía, que con sobra valía la vida Fuera los gritos, clama justicia Mentirosa doctrina Listo, ya listo Mentirosa doctrina De payasos, puritanos, ídolo, mano Atacado a la traición Su rezo, un ejercicio, labial, canal Antes de la de los cielos Y policía espinual Más de morita, sieles, tu eterna, conténa Unes del helicista, lleva a aquellos de castigos Cuántos campos, soledos, de cuanta cantidad Su paraíso está vacío Lento, mendigo Oculta el pobre dupe trasportar Acabó las fortunas por la divinidad Gracias, engaños, con finalidad, de cantar Lo que predicas no es la verdad Debo tenerse con engaños de castidad Tus violaciones son las afiliaciones Adiestas el piso Para la obediencia Tu religión está basada en tu misión Crea liderado por la idolatría Tu paraíso, reclama, efectivo Secret, juez, que estuvo en estúpides El busquero, por la rapa El cirugosito preliminar Tus culpas solo eras burlar No te felicitas, no es de la muerte Se acabaron, no milagros De tu iglesia, arroganse Crecí, un vicia, humanidad Su doctrina, ya tiene un plan Reacción, no investigas, religión Has sido las gracias de caridad A tu senda y a tu cielo Solo estás con dinero Excelente muchachos Bien rifados Como siempre Aquí con ustedes Nuestros carnales de Carroña Y la verdad muchas gracias Por compartir este mensaje Estas rolas Que la verdad están bien Muy poderosas, bien prendidas Les manda muchos saludos El carnal precisamente Víctor Jiménez Dice que los va a saludar Ahí en el Tianguis del Chopo Este sábado Porque, digo Es una visita obligada El Tianguis del Chopo Ya sea que vengan a tocar al Chopo O que, bueno, por lo menos Si traen mercancía ¿Qué es lo que traen? Un poquito de discos Camisetas Parches Calcamonías Excelente ¿No traen ahorita alguna Para enseñarla? Hay que sacarla Pues sí Exactamente Sabemos a toda la banda Que está conectado Los que se han conectado Se desconectarán Y se volverán a conectar Así es que Ándale Para demostrarla Para que la banda Pues obviamente Pues si se van a dar una vuelta Por allá El Tianguis del Chopo Puedan conseguir su playera Ah, miren nada más Como comentábamos Todo influenciado Por el skateboarding Skate boom Allá De la frontera Y Ah, pero Uy, cabrón Ahí está bien Un lado Al otro lado Patinetas, drogas Y rock and roll Hasta la muerte Nada más Ah Un poquito del parche Se ve por ahí Ahí está Y acá tenemos Espalderas también Bueno Es la mercancía que traemos Y pues Otra vez Muy agradecidos Por recibirnos Y Bien chingón Estar acá Por este lado Queriendo rock and roll Muchas gracias a ustedes Por estar aquí Con nosotros Y la verdad También le mandamos Saludos Al buen Francisco Cabrales Que está conectado Paco Cabrales Es un gran amigo Una gran persona Exactamente Que queremos mucho De toda su trayectoria De toda su trayectoria Que justamente Desde Sedición Hasta lo que está haciendo Ahorita con 1200 Un gran músico Una gran persona Que por acá De estos lugares De la Ciudad de México Y el Estado de México Lo queremos mucho Y bueno Pues está ahí conectado Entonces le mandamos Saludos a mi buen Paco Así es Y bueno pues Tenemos por ahí Unos conciertos Donde van a estar Próximamente Que justamente Nos mandaste Dos flyers Nada más Porque las otras Tocadas son tan punks Tan trus Las otras Tocadas son tan trus Que ni propia Ni propaganda Hay Imagínense Pero bueno Vamos a mostrar Mi querido Javier A ver si podemos poner A ver Esa es 18 de octubre Cuéntenos de esta Por favor Esa tocadita Esa es en el Bar Bons Allá de Pachuca Saludos al George A ver si nos está viendo Este es el día De mañana Allá vamos a andar Rocanoleando También con la Tortuga Rebelde Que viene Ensenada Otro proyecto Que tenemos Alterno Tortuga Rebelde Les platico Aquí rapidito Es otro proyecto De nosotros tres Que nos encanta El rock Viejito Tocamos rock and roll De los 50 60 70 Pero con un poquito De hasta 80 Pero con un poquito De más velocidad Un poquito De Ritmo sabrosón Para bailar A los que no tengan La oportunidad de escuchar Les va a gustar Siempre Por lo regular Hacemos zapatear A dos que tres Por tranquillos Y por tranquillas Ok Es el domingo A ver Es el domingo También La tarroña La tortuga rebelde Los muñones Saludos al Spanky A todos los muñones Las nefastas Incorregibles Sin régimen Y los otros Oje de cerdos Ahí vamos a andar Lleguenle Vas a hacer A las 2 de la tarde Tempranero A que madruguen Y a rock and roll Hay un guay Hay un guay Que más El día sábado Pero Tenemos entendido Que Que no se podía Lanzar el flyer Por el cupo Limitado De gente Que podría haber Está organizando Mi compita Carlos Repulsivo Esperemos Todo salga bien Y pues A rock and roll Pregúntale a ese muchacho Es en Tláhuac Ah bueno Si bueno Para que la banda Que quieras caerle Pues ya Ahí con los carnales Carlos Repulsivo Ahora cantante De Coprofilia Que ya han estado Aquí también ellos Le mandamos Muchos saludos Y bueno Pues que chido Que estén Haciendo todo Este tipo de conciertos Organizándolo Para todos ustedes Para toda la banda Y sobre todo Recordando que bueno Pues este material Va a estar disponible Como siempre En el mismísimo Tianguis del Chopo Ahí pueden encontrar Muchos materiales Muchos discos Muchas playeras Muchas bandas Este sábado Como bien se anunció No va a haber conciertos En vivo Pero va a haber Presentación de muchos libros Recordando que estamos En el 44 aniversario Del mismísimo Tianguis cultural del Chopo Y bueno Pues estar pendientes De las páginas oficiales Porque pues hay Muchas sorpresas Por ahí De buenos conciertos De muchas cosas Que la verdad A toda la banda Le gusta muchísimo Entonces Pues ustedes Ojalá Puedan llevar este material Si Este Lo pueden Para ir desde temprano Es un hecho Podríamos estar Con ustedes En Tenguis del Chopo En los conciertos A los que se puedan acercar Este Chingón Y ojalá puedan asistir Y cotorrear con nosotros Y rock and rollar machine Excelente Una última pregunta ¿Quién elaboró ¿Quién elaboró la portada De este compacto? Porque A ver A ver si la podemos acercar Tantito Mi querido amigo Es que la verdad Sí nos gustan mucho Los discos Mucho 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 Y pues prácticamente Las portadas Las fotografías Las letras Todo es bien bonito La neta Digo Hay quien Le gusta oír En YouTube Nada más la música También está chido Pero a mí Como ustedes mencionan Somos de esos Melómanos aferrados Que no nos sabe La música en disco O sea Si no lo tenemos Físicamente No lo disfrutamos Como un libro Igual también Lo tenemos que tener Físicamente O leerlo Verlo ¿Quién elaboró la portada? En un gran camarada De encenada El viejo cucaracho John Es un hombre real Pero como No es gringo Y está muy prieto Y parece cucaracha Pues nuestro Compieta cucaracho Muy buen dibujante De hecho Él es pintor de casas Y rotulista Entonces De puro cotorreo Le dijimos ¿Qué onda? Aventate una portada Y él ha hecho Las portadas De los cuatro últimos Dísicos de Carroña Dibuja todo a mano De hecho La camisa Igual Es dibujada a mano Por él Los dos logos El frontal Y el reverso Él los dibuja Y es Gran camarada Gran camarada Le encanta Le encanta Le encanta patinar Le encanta el rock Y súper Súper hielo Excelente Muchas gracias La verdad Porque En un disco Se reúnen Mucha banda Muchos personajes Desde que El ilustrador Obviamente Ilustrador Y diseñador Son cosas diferentes Uno ilustra Dibuja Y el otro Y el otro El diseñador Pues es el que va Compaginando Va armando El diseño Va haciendo Todo lo que viene Siendo Igual El ingeniero De grabación El que mezcla Masteriza Y todo eso Y bueno Obviamente Los sellos discográficos Cuando hay un sello discográfico Que respalda Porque si la verdad Siempre hay una labor Muy importante Que hacen los sellos O también de manera independiente Las bandas También es otro Es otro plus Que justamente Siempre les mencionamos A las bandas Que sean independientes Porque pues Esa independencia Te permite Hacer muchas cosas Como aquí Este programa Aquí somos independientes Aquí no tenemos Quien nos diga Qué banda invitar O qué decir O qué no decir Por eso la verdad O a qué horas Podemos transmitir Un jueves Un sábado Un lunes O sea Eso es la libertad 100% Eso sí es autogestivo Poder hacer todo Cuando lo quieras Porque cuando tienes Alguien que te diga Tienes que tocar Cinco canciones Tienes que Invitar a ciertos grupos No puedes decir esto No puedes decir aquello Pues ya está cabrón Porque entonces Hay un patrón Un jefe Que esté diciendo Tampoco tenemos patrocinadores Ni queremos tenerlos Porque realmente Aquí nos gusta ser Independientes Al 100% Así que Respetamos también A las bandas Que son independientes Y a los Disicográficos También los Respetamos muchos Y por supuesto A la banda Que está Conectada Bueno Pues ya llegó La otra banda Que está allá Los carnales De otorragia Que ahorita Vamos a hacer Transmisión Hemos estado Hemos estado haciendo Dos por uno Porque la verdad Son muchas bandas Muchas bandas Que queremos Pues ir documentando Y normalmente Hacemos una banda A la semana Pero ahorita Hemos estado Metiendo a dos bandas Porque la verdad Ya tenemos agendado Hasta el 2000 Marzo del 2025 A ninguna banda Se le cobra Absolutamente nada Por estar aquí Y a veces Nos aturamos de bandas Tengo un gran problema Que a todos Digo que sí Y eso A veces De repente Me conflictúa Cosas en la cabeza Pero bueno El rock and roll Es nuestra forma De vida Y de expresión Y pues Muy contentos De que estén aquí Gracias Bienvenidos En esta primera vez La primera vez Siempre marca Y por supuesto Van a estar viniendo Constantemente Muchas gracias Y pues Nos vemos el sábado En el chopo Si ahí Ya saben También está El local De un servidor Para que puedan Llevar sus materiales Sus discos En este sábado Pero antes De que cerremos La transmisión Queremos que cada uno De ustedes Nos dé un mensaje Un consejo Un reproche Un regaño Cada uno de ustedes Nos tiene que decir ¿Saben qué? Yo pienso esto O no pienso esto O me cae mal esto Lo que quieran El micrófono Es No En general O sea Un mensaje Exactamente Les puedes decir Que a lo mejor Estamos mal Estamos bien Estamos muy güeyes No lo sé O sea La cosa es que nos den Un mensaje A nosotros A la banda Que está conectada Porque Eso queremos Que se expresen Ustedes Un micrófono Es una arma ¿Quién quiere comenzar? No pues primeramente Muchísimas gracias A MAM Records Creo que Todos Todas las bandas Nacionales Tanto De aquí De la Ciudad de México Como las bandas De México Debemos aprovechar Este tipo de espacios Este tipo de espacios Solo muestran Pues lo que se pregona A veces con los estioperoles Con la greña larga Con un tatuaje Con escuchar ruidajo Que es ir en contra Del sistema Ir en contra De la subordinación Ir en contra De lo De lo Moral Y convencionalmente Establecido Entonces aprovechar Estos espacios A todas las bandas Y agradecer Obviamente A personas Que hacen esta labor De autogestión Y de difusión A la música Underground Porque realmente Estamos en una época Decadente En cuanto a Muchas formas De expresión Muchas formas En cuanto a Las mismas leyes En cuanto a La misma música Estamos Creo que estamos En tiempos de tribulación Decían en un libro Blasfemo Que hay por ahí La tribulación Está en el rock Quieren mermarla Pero gracias a ustedes Y espacios Así de De resistencia Total No creo que No la van a tener fácil Y no lo van a lograr Creo como dice Neil Young El rock and roll Nunca va a morir Y pues Aprovechemos Aprovechemos Estos espacios Y muchas gracias A Bam Bam Records No puedes decir Que nunca es tarde Para intentarlo Nunca es tarde Para hacer Lo que te gusta A veces Mucha gente Se queda Con la idea De que No Ya se me pasó El avión Ya hice Esto del otro Tú hazlo Y diviértete Lo demás pasa solo Sigue Siguiendo Fluir Bueno Antes que nada Muchas gracias a todos Que los vieron Que se dieron allá en Ensenada Mexicali Juan a todo alrededor Este Pues nada Fácil Sé tú mismo Haz lo que te gusta Y lo que hagas Lo demás Como dijo Este Astio Y Iraq Que se jodan Bueno No repetir lo mismo Pero El rock and roll Es para divertirse Si es una carga Para una persona Entonces ya algo No va bien Hay que pasarla chingón Y si de ahí Vienen cosas buenas Pues a toda madre Y pues Gracias a toda La gente Que hizo posible Que tuviéramos Algunos eventos Acá de este lado Gracias a La gente de Ensenada Que nos apoya De Mexicali De Camaradas De La Paz Carcaje Quisiera mandar Unos saludos En especial A Baja Noise Mexicali Radical Infección Sonora Muchas personas Que se me van a ir Pero Un saludo A toda la rancherada De Ensenada Clan Mutante Navajo Records Black Dog Un bar muy chingón De Ensenada Que Casa Verde Otro lugar De esparcimiento Musical Chingón Camaradería Buena vibra Gracias Gracias Excelente No pues Muchas gracias Muchas gracias Amigos Y amigas Así pues bueno Vas a seguir Rocanroleando Hacer lo que nos gusta Y si hay gente Criticona Pues esa gente Criticona Pues nada más Critica Entonces Pues ahora sí Que echarle ganas Seguir adelante Y muchas gracias A Ruido Estudio Y a toda la banda Que está conectada Y todo se hace Con mucha actitud Mucha conciencia Como le llamamos Ya a estas transmisiones A este programa Y pues es algo Que hay que practicar Siempre todos los días Hay muchas bandas Que pregonan Un mensaje Pero terminan Haciendo todo lo contrario ¿Verdad? Entonces pues ya es cuando Ahí hay ciertas Cuestiones ¿Verdad? Pero bueno Así que muchas gracias Carroña Nos vemos el sábado En el Tianguis de Chopo Y nos gracias a Ruido Estudio Por permitirnos llevar a cabo Este proyecto Con esta máscara Hasta me parezco Cierto personaje De una disquera Que también Pues todos los espacios Son buenos Entonces muchas gracias A la banda Y pues yo creo Que fue todo Por esta transmisión Ahorita seguimos Con los carnales De Otorragia Muchas gracias A la banda Y bienvenidos Aquí a Ruido Estudio Y todos Actitud y Conciencia Gracias amigos Actitud 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 Y conciencia